¡Suscríbete! Bueno, comencemos Y bueno, como podéis ver, esto tiene campaña cooperativa Así que podría invitar a algún amigo a jugar Ya sabéis Más diversión Normal De acuerdo Bueno, chicos Puede que empecemos No sé Como Escepticons Brawl Medatron Barricade La guerra civil Ha devastado Cybertron Hogar de los Transformers Durante millones de años Megatron Líder de los Decepticons Descubrió recientemente un antiguo poder Que le permitirá vencer a los Autobots que tanto odia Este poder, llamado energón oscuro Permanece encerrado en una estación orbital Y bajo la protección de un comandante aéreo Llamado Starscream ¡Montenad la posición! Starscream No lucharía así Si las leyendas no fueran ciertas Lord Megatron ¿Seguro que está aquí? Seguro, Barricade Y cuando lo encuentre La balanza de esta guerra con los Autobots por fin se inclinará a mi favor Lord Megatron Los estabilizadores fallan Mantén el rumbo Brawl No te desvíes Motores desactivados Escudos al 15% Desviad toda la potencia A los cañones y a los impulsores a toda velocidad Pero señor, es un suicidio ¿Alguna otra objeción? Encontrad este acorazado en el corazón de la estación espacial ¡Tenemos suerte de haber sobrevivido Megatron! Los fuertes sobreviven, los débiles parecen Lord Megatron El núcleo del reactor de la nave falla La explosión es inminente Moveo Detecticons de presa ¡Está a punto de detonar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Aquel ya del momento bueno Se está derrumbando ¡Cuidado! ¡Migatron, por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Soy Starscream Y he protegido mi estación durante más de mil años Soy Megatron, líder de los Decepticons Esta estación espacial es propiedad Decepticon Réndete de inmediato Seas quien seas Has recorrido un largo camino para conocer tu destino final ¡No! 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 La masacre es el que rompe. Bueno. ¡Salve el Orbegatón! No hables sin que te lo ordenen. What the fuck? Ajá. ¿Cómo se llama esto? ¡Es Lord Megatron! ¡El honor es vuestro! ¡Acabad con esos cañones! ¡Nos están destrozando! ¡Odio los cañones centinelas! ¡Ahí están! ¡Avanzad e interceptadlos en el almacén Beta! ¡Daos prisa! ¡Ah! ¡Mirad! ¡La tropa de bienvenida! ¡Si despierta la preparación! ¡La única alternativa a vida es la destrucción! ¡No! ¡Un coche enemigo! ¡Listo para disparar! ¡No! ¡El blood! Esperan que caigamos en una emboscada en la siguiente puerta. Lo llevan claro. Podemos usar la trúa para llegar al túnel y flanquearlos. Emboscar su emboscada me gusta. ¡Listo para correr! ¡En pie! ¡Más divertido que las prácticas de tiro! ¡Más divertido que las prácticas de tiro! ¡Megatron! ¡Aquí Soundwave! ¡Estableciendo una base avanzada! ¡Transmite tus coordenadas Soundwave! ¡Quiero todo listo para mi llegada! ¡Te leí la perro! ¡Hombre! ¡Starscream! ¡La emboscada está lista! ¡No pasarán de aquí! ¡Recordaré tus palabras, soldado! ¡Sí, señor! ¡No! ¡No es casi demasiado fácil! ¡Activando alarma! ¡Iniciendo reprisasión! ¡Temperación! ¡Lacando granada! ¡Una destrucción ya más! ¡Déparos a otra más! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡No! ¡Mustico! ¡Alerta! ¡Se acercan enemigos! ¡Ahí estoy! ¡Aplastadlos! No tengo energía de nadie lo he visto entre la vida no quiero sacar más así bien aquí Megatron, esperamos tu llegada Megatron, creí que a estas alturas serías chatarra, tu supervivencia me intriga Nada me detendrá, Starscream, entrégame el programa del Energon Oscuro inmediatamente Energon Oscuro, estás loco, el Energon Oscuro solo trae destrucción y caos Sí, cuento con ello Megatron, cuando esto termine, ¿puedo arrancarle la cabeza a Starscream y lanzarla al espacio, por favor? Paciencia, Brawl, Starscream conoce esta estación el pedillo Todavía puede ser muy sutil Megatron, tu puesto de mando está listo al 83,4% Espero que esté listo cuando llegue el software Menuda caída Bueno, pues iremos con todo Pero Megatron, ¿cómo salimos? Los intrusos están aquí, pedid refuerzos Desde aquí vuelven a usar la destrucción Decepticons a esas torretas Usaremos su propio armamento contra ellos Y ya voy Por eso, Megatron vencerá ¿Qué? ¡Sí! 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 Nos han dado una salida, adelante por esa puerta Pues me la llevo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿Dónde está el que sigue presionándose? Ah, vale, ahí La vida Atrás, atrás Área asegurada, Megatron Excelente ¡Salve, Lord Megatron! Es un honor servirte, Lord Megatron Para que me lleven Bueno, 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 lo que tenemos aquí No queremos rehenes Megatron, he desmarciado los controles del ascensor Tu centro de mando espera arriba ¡Solo que es de chatarra! ¡Aplastadlos! ¡Aniquiladlos! ¡Es no te valen! ¡Vale! Dependo ¡Anda notification de verWANOS! ¡Suscríbete! 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 Hombre Cuanta destrucción Lo dices como si fuera algo malo Espero que el Energon Oscuro merezca la pena, Megatron Pones Adelante, Soundwave Hemos tomado el control de esta parte de la estación Y hemos establecido tu base de operaciones Los escáneres indican que Starscream ha cerrado todas las rutas lógicas al reactor de Energon Oscuro Nos hemos quedado sin cruceros estelares para abrir los pasos Silencio, debe de haber otro punto de acceso Hay que llegar a la siguiente cápsula Megatron, he localizado una matriz de datos cercana para mostrar otras formas de acceder a la siguiente cápsula Ya hemos enviado equipos avanzados para despejar el camino No tenemos tiempo que tardar Mejor que lanzar de nada con el 3 Creo que me voy a desactivar Estos tipos están bastante dañados Es inaceptable Deberían ganar o caer en el intento Están luchando muy bien Pues luchad mejor Megatron Recuerda que estás en inferioridad contra los soldados de Starscream Es estadísticamente improbable que tus equipos avanzados derroten a todos Esperaré a que me avises cuando llegues a la matriz de datos Deberían ganar los soldados de la gente ¡Malas armas! ¡Un acoso enemigo! ¡Listos para disparar! ¡Listos para disparar! ¡Por la gloria! ¡Empiamiento terminado! ¡No! ¡Listos para correr! ¡Diriciendo refrigeración! ¡No! ¡Listos para correr! ¡No! No miedo Voy a coger ¡Listos para abrir! ¡Oh! ¡Ah! ¡A la cuerda era donde! ¡Fuck! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? ¡Oh no! ¡Y voy a el Xiru! Entonces, ¿qué fabricaban aquí exactamente? Dispositivos de transporte para el energón oscuro. Unas cápsulas especiales que los antiguos podían lanzar a cualquier punto de mi ventrón. Megatron, según mis datos, la planta de fabricación está justo debajo de ti. De ese conducto no sale nada. Podemos reventarlo para crear una entrada. ¿No te preocupa meterte en las entrañas de un horno? ¿No te preocupa que me pueda cansar de tu cháchara inútil? ¡Uh, en la boquita! ¡Oh, en la boquita! ¡Oh, en la boquita! ¡Suscríbete al canal! 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 cojón pues hola cojones waaat lol hola loquito ah loco ya vamos por acá genial ahora si puedo no, no tengo nada vale ven usaré estos contenedores para transportarlo a ciberflor la sorpresa de los autobots será total la caidita la caidita escopornuda que puedes controlar el energón oscuro cuando nadie más ha sido capaz solo los fuertes merecen un arma así parque y yo soy el más fuerte y no vuelvas a cuestionarme no sé otro instrumento de mi vida cibertrón está escrito bien 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 voladores y 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 la explosión resultante causó esta destrucción el energón oscuro hizo esto esos inútiles no tenían ni idea de cómo controlarlo yo no cometeré el mismo error y 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 ahora me encargaré de Starscream y 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 podrías ofrecerme que yo no pueda tomar sin más las reservas de energón oscuro de la estación están prácticamente agotadas yo sé cómo fabricar más había un puente de energón que alimentaba directamente la estación yo sé cómo conectarlo ¡Traidor! Zeta Prime se enterará de esto Envío a Thundercracker y a Skyward va por él Lord Megatron No, quiero que el líder de los Autobots sepa que su fin se avecina cuando la estación esté activada nada podrá detenerme marchaos buscad el puente de energón y reactivadlo para vuestro nuevo señor y y bueno chicos hasta aquí este capítulo de hoy de transformers la guerra de Cybertron ya sabéis si os ha gustado darle like suscribíos y hasta el siguiente vídeo